...ha escrito un libro radicalmente bello de polvas. La belleza escribió cuando era un joven António de la Morena no es un lugar donde van a parar los cobardes. Hoy día, cercados por la espantosa fealdad ideológica del mal, puede la poesía no sólo dejar las rosas blancas de su memoria en el cementerio de los pobres que murieron por la democracia, sino convertirse en voz de la desobediencia ante los monólogos del injusto. Alzar su necesidad de liberación sobre los significados previsibles de la catástrofe y devolver la esperanza allí donde pareciera que sólo quedan las cenizas de silencio civil. Los poetas que escribió Silley son los legisladores del universo. Hoy, queridos amigos, ya sabemos que eso no es así. No es, ni ha sido así. Acaso, en los poetas, la tarea de convertirse en los legisladores de lo invisible, la ilusión invisible que empuja la nave de las utopías hacia el lugar donde algún día ha de terminar la historia y comenzar la vida. No hay equívoco ante la poesía de Mariano. Hay en sus poemas salvación y hay refugio para la intemporal inocente. Hay piedad y hay misericordia, hay solidaridad con los que sufren y alianza entre los oprimidos. Hay escritura de la multitud y escritura del solitario. Hay anhelo de libertad. Esa fuerza inmaente de la lucha por la dignidad humana. Hay lápadas en la noche hacia ese hermoso mañana transformado del mundo. Las emocionantes y conmovedoras vocales de su alfabeto ético. Lo que son sus palabras, sus poemas con la huella de su vida hacia el norte del polonio.